Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como ustedes saben, los ciberdelincuentes tienen como objetivo número uno el software de las empresas. Y es que gracias a este tema de la ciberdelincuencia, pues la ciberseguridad ha tomado muchísima más fuerza hoy en día más que nunca. Porque gracias a ciberdelincuentes y a diferentes vulnerabilidades que están en diferentes sistemas, se han perdido mucha información y muchísimo dinero. En un mundo que cada vez es más digital, proteger la información de una empresa e incluso la tuya es más importante que nunca. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Sabías que el software en la nube puede ofrecer una seguridad superior en comparación con el software instalado en máquinas locales? En este video vamos a descubrir por qué. Primero hablemos de las amenazas. El software instalado en máquinas locales son un blanco frecuente para los ataques cibernéticos. Estos sistemas pueden ser vulnerables a virus, malware y otros tipos de ataques, especialmente si no están actualizados constantemente. Según un informe de Karspersky-LAV, el 98% de los ataques de ransomware en 2020 se dirigieron a dispositivos Windows. A diferencia del software local, las soluciones en la nube están diseñadas con una arquitectura de seguridad robusta desde el principio. Los proveedores de servicios en la nube, como Microsoft Azure o Amazon Web Service, invierten miles de millones de dólares en medidas de seguridad para proteger sus infraestructuras. Esto incluye el uso de firewalls avanzado, detección de intrusos, sistemas de detección de intrusos y cifrado de datos de extremo a extremo. Otra ventaja clave del software en la nube es la actualización constante. Los proveedores de la nube implementan parches y actualizaciones de seguridad en tiempo real, lo que significa que siempre tienes las últimas defensas contra nuevas amenazas sin necesidad de intervenir manualmente. Esto contrasta con los sistemas locales donde las actualizaciones a menudo dependen del usuario y pueden ser ignoradas o retrasadas, dejando brechas de seguridad abiertas. Además, la redundancia y los respaldos automáticos son características estándar en la mayoría de las soluciones a la nube. Esto significa que tus datos están duplicados en múltiples ubicaciones geográficas, protegiéndolos contra fallos de hardware y desastres naturales. En comparación, los sistemas locales pueden ser extremadamente vulnerables a pérdidas de datos debido a fallos de hardware, desastres naturales o incluso errores humanos. Otro punto a considerar es la accesibilidad segura. Las soluciones en la nube permiten el acceso seguro desde cualquier lugar y en cualquier momento, usando autenticación multifactor y otras medidas avanzadas de seguridad. Esto es especialmente útil en un mundo post-pandemia, donde el trabajo remoto se ha vuelto una norma. Por otro lado, el acceso remoto a sistemas locales puede ser un desafío y a menudo requiere de configuraciones de VPN complicadas y potencialmente inseguras. En resumen, migrar a soluciones en la nube no solo ofrece comodidad y eficiencia, sino también una seguridad significativamente mejorada. Las infraestructuras robustas, las actualizaciones automáticas, la redundancia de datos y la accesibilidad segura son solo algunas de las razones por las que tu empresa debería considerar la transición a la nube. Y como solución para este tema, hay mucho software hoy en día que ya tiene todo esto implementado por ti. Y eso es el caso de Villanet, un sistema ERP en la nube diseñado específicamente para empresas y vamos a ver también por qué es la mejor opción. Con Villanet tienes un ERP y un CRM en la nube que te permite gestionar tu empresa de manera integral. ¿Qué significa esto? Que puedes controlar ventas, facturación, inventario, compras, tesorería, producción, contabilidad, nómina y hasta recursos humanos. Todo esto en un solo lugar y siempre en línea. Villanet está disponible las 24 horas del día y no necesita instalación local. No más dolores de cabeza por instalaciones complicadas. Con Villanet todas tus sucursales y oficinas estarán conectadas en línea, tendrás información en tiempo real sin importar dónde te encuentres. Además de que es muy fácil de usar, Villanet es robusto pero intuitivo, así que no necesitas ser un experto para manejarlo. Otra ventaja es la reducción de costos, no más gastos en licencias de software o administradores de red. Gracias a Villanet tu bolsillo pues te lo agradecerá. Y puedes acceder a Villanet desde cualquier lugar, en la oficina, la calle, mientras trabajas, desde casa, de hecho la flexibilidad es total con este software. Por último, pero no menos importante, mejora la toma de decisiones. Con Villanet puedes consultar reportes actualizados que te ayudarán a tomar decisiones informadas y estratégicas para tu negocio. Así que ya lo sabes, si quieres una gestión empresarial eficiente, segura y económica, Villanet es la solución. No esperes más y lleva tu empresa al siguiente nivel con Villanet. Te dejo el link en la descripción. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle like y compartir. Te espero en un próximo video. Adiós.